Bueno, ya tenemos la figura así. Entonces, lo que sigue es, vamos a seleccionar las tres piezas. Ahí están. Y en la ventana de Home tienen que buscar un... A lo mejor no les aparece así el menú, pero sí les puede aparecer este símbolo como una ruedita y un pincel. Aquí voy a pasar por encima nada más, sin dar clic. Me va a aparecer Layer Properties. Esto es donde aparece el foquito, el sol y el candado, pero es en esta segunda, donde me aparece como un cuadro negro. Le doy clic para abajo. Y tengo varias opciones de visualización. Y a lo que vi en la hoja, nos piden algo como esto. Pero, bueno, por ejemplo, vamos a poner esta, que se vea asombreado. Aquí está, ya tenemos la figura completa, pero tenemos un problema. Se miran lo que son estas líneas. Esta de aquí. Y esta. Y en la figura original, esas líneas no se ven marcadas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahí? Es unir. Aquí el programa es muy obvio. Si ustedes quieren unir, aunque no sepan si existe un botón para eso. Y ustedes dicen, bueno, pues las selecciono todas, las piezas. Ahí está. Y voy a escribir unir, a ver si existe. Ahí está, sí está. Damos enter. Y no pasó nada. Pero, a ver, damos escape. Vamos a tratar otra vez. También pueden encontrarlo aquí en el botón de unión. Ven, como nos muestra, de ejemplo, que es como fusionar dos cosas. Vamos a darle clic. Ahorita escribimos unit. Entonces, lo correcto era escribir unión. Vamos a seleccionar. No, aquí abajo me dice, selecciona los objetos. Ok. Tengo este, tengo este del medio y el último. Ahora sí, damos enter. Y ya tenemos la figura completa. Ya no se marcan las líneas. Ah, como lo tenemos aquí, no se ve sombreado. Entonces, vamos a cambiar eso. Seleccionamos completo. Y vamos a igual. Layers. Y en la segunda, vamos a dar oculto. Ahí está. Justo como lo pide. Aquí ya hemos terminado lo que es la figura. Solo nos falta acomodar para imprimir. Para regresar a donde estábamos. Donde todo se veía como visto desde arriba. Aquí en el cubo. Alcanzan a ver que dice top. Vamos a dar clic. Ahí está. Solo que no los volteó. Pero no hay problema. Pueden darle en estas flechitas de aquí. Ahí está. Como lo tenemos. Aquí ya lo vemos plano. No vemos que tiene para arriba. Ni nada. Pero vamos a llevarlo a imprimir. Todo esto es el área de trabajo. Pero para imprimir necesitamos lo que se llama un layout. Damos clic en la otra pestañita. Esperamos a que cargue. Ahí está. Y guardamos antes de que se nos vaya a borrar. Otra vez. Control S. Bueno. Suponiendo que. Vamos a imprimir en un. Tamaño carta. Le damos clic derecho aquí. Manage properties. Aquí está. En esta opción. Vamos a modificar. Aquí nos van a aparecer muchas opciones. Pero lo que realmente nos importa es. Nombre. Vamos a. Poner. DWG. APDF. Seleccionamos. Y en. Tamaño de papel. Vamos a buscar. Es la última opción en este caso. Hay muchas. Pero es la última. La que dice. ANSI A. 8.50 por 11. Esa es la que es tamaño carta. Aquí dejamos todo igual. Ya está listo. Digo ok. Cerramos. Y todo lo que hay en esta pantalla lo vamos a borrar. Seleccionamos y suprime. Listo. Ya tenemos nuestra hoja tamaño carta. Vamos a. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer adentro de. De lo punteado. Ya esto dependerá de cada quien. En este caso. Bueno. Todavía tenemos las herramientas 3D. Vamos a irnos aquí al panel de abajo. Y seleccionamos lo que teníamos al inicio. Listo. Bueno en este caso. Ya. Es como ustedes lo quieran acomodar. Yo voy a hacer un. Unos cuadros como en el ejemplo. Con rectángulos. Estoy haciendo eso. Ahí está. Los cuatro rectángulos. Y los voy a seleccionar todos. Le voy a dar MO. ENTER. Y. Aquí en geometría. En este panel que se abrió. Le voy a poner un punto 10. Nada más para que se vea como más. Grueso. Punto 20. Ahí está. Y cierro. Ya lo acomodan como ustedes quieran. Listo. Lo siguiente es escribir en el teclado. La palabra View. Port. Ahí está. Le damos ENTER. Y vamos a poner. Normal. En esta opción. Y OK. No cambiamos lo demás. Y aquí. Lo vamos a. Más o menos vemos que está así a la mitad. Vamos a necesitar dos. Necesitamos dos para poder hacer esto. De que se vea aquí. Y luego el siguiente. Solo que aquí vamos a tener que crear una nueva capa. Una nueva capa. Que se. Hace aquí en Layer Properties. Y nos aparece que tenemos la capa 0. Donde hemos hecho todo hasta ahorita. Pero vamos a ir a esta. De nueva. Capa. Le damos. Clic. Y nos va a poner ahí. Para poner un nombre. Vamos a ponerle. Viewport. ENTER. Lo importante aquí. Es que por ejemplo. Esto nos indica si está apagada o prendida. Esto también. Esto si está. Bloqueada o no. El color. El tipo de línea. El grosor de la línea. Por ejemplo. Si le damos clic. Vemos diferentes grosores. Pero eso no lo vamos a cambiar. Lo importante aquí. Es que en la opción de la impresora. Le damos clic. Y se va a poner aquí. Como un círculo rojo. De que no se va a imprimir. Ahí está. Listo. Cerramos. Los dos viewports que hicimos. Los vamos a seleccionar. Y nos vamos aquí. A esta. Igual. Este es como. El menú. Para capa. Para. Si. Para. Para las capas. Y vamos a seleccionar aquí. Donde tiene opción para. Más abajo. Y seleccionamos. Viewport. Con esto hicimos. Que estas líneas. De cuadros. Y todo eso. No vayan a salir. Cuando se imprima. Ya que tenemos eso. Vamos a. Dar dos clics. Adentro. De esto. Ahí está. Los clics. Ya se nos abrió. Como. La otra dimensión. Vamos a acercar la figura. La que se ve desde. Lo alto. Ahí está. Y. Damos dos clics afuera. En lo gris. Para poder salirnos de. De ahí. Entonces. Volvemos a seleccionar esta. Me faltó que saliera. Aparte aquí. Nada más. Lo arrastro. Es un rectángulo. Lo trato. Tal cual. Ahí está. Ya tenemos esa. A lo mejor. Podemos hacer esto. Más chiquito. Y. Tenemos el otro. Viewport. Vamos a acomodarlo. En toda esta parte. Damos dos clics. Adentro del viewport. Y escribimos. En el teclado. Isométrico. Isométric. Isométrico. Ahí nos apareció. Isométric view. A ver. Vamos a cerrar esto. Isométric view. Aparece. Otra vez. Y luego. Entre paréntesis. Dice. 3D. Orbit. Vamos a darle. Enter. Ven que se nos apareció. Como una florecita. No vayan a dar clic. Ni nada. Le vamos a dar clic. Derecho. Y nos va a aparecer aquí. En present views. Vamos a poner. Recuerden que al inicio. En el. Cuando estábamos aquí. En model. Le dimos. En la ruedita. Que nos aparece. Por acá. SW. Y luego en la esquina. Y luego ya se nos puso. Así como isométrico. Aquí vamos a hacer lo mismo. En present views. S. W. Isometric. Y enter. Ahora sí. Ya nos aparece ahí a lo lejos. Lo arrastramos. Le damos zoom. Ahí está. Para salirnos. Bueno. Cuando tenemos seleccionado. Ven que esto se vuelve más intenso. Para salirnos. Nada más damos clic. Bueno. Primero damos escape. Ahí está. Ya nos aparece el cursor normal. Y nos venimos aquí a lo gris. Y damos dos clics. Y ya tendríamos listo. Nuestro primer. Ahí. El primer ejemplo. Nos pasa. Nos falta el texto. Pieza mecánica. Vista isométrica. Eso no lo vamos a poner aquí. Nos regresamos a model. Ahí está. Lo podemos poner aquí. Nada más. Escribiendo en el teclado text. Y. O aquí. Y ya. Pero. En este caso. Sí vamos a ponerlo aquí mejor. Vamos a dar clic. Vamos a escribirlo en lo gris. Para no tener problemas. Escribimos vista isométrica. Y dan clic en lo gris. Se hizo súper chiquita. Entonces seleccionamos. M.O. Enter. Para cambiarle las propiedades. Y nos vamos aquí. En texto. Altura de texto. Vamos a hacerla más grande. Le ponemos un 12. Está muy grande. Vamos a ponerle un 7. Ahí está. Entonces ya cerramos este menú. Escape. Seleccionamos. Y vamos a mover. Aquí seleccionamos de alguna esquina. Todavía tenemos. Que solo se puede mover para. Ortogonalmente. Entonces. Para quitar la función. Vamos a darle igual. Como les dije. Si tienen el teclado completo. Solo dan. Clic. Bueno. Teclean la tecla. F8. Y si tienen laptop. Sería. La tecla. F9. F9. FN. Y luego. La tecla que está hasta arriba. F8. Y ya nos podemos mover. Para donde sea. Aquí. La. Vamos a poner. Listo. Y así va a ser. Con todos los ejemplos. Pero ya tenemos guardado ese. Si lo queremos hacer. Supongamos que ya terminamos todo. Y queremos ahora sí. Imprimirlo. Vamos a. Aquí arriba. En lo demás. Arriba del menú. En la impresora. Tenemos muchas opciones. Vamos a dejar. Todo igual. Y le damos ok. Se va a cargar un rato. Y listo. Nos abre ahí automáticamente. Y ya. Pues este PDF. Lo podemos imprimir. Como cualquier otro. Archivo. Dos. Bien. Mira. Vamos. Vamos. Vamos.